Cosmicmatic es un detergente para máquinas lavavajillas y túneles de lavado con efecto renove. Su compleja combinación de tensioactivos y agentes secuestrantes lo hace muy eficaz en cualquier tipo de aguas. Además, reduce gastos ya que no es necesario desincrustar las máquinas lavavajillas. Su efecto renove es evidente desde los primeros lavados, ofreciendo excelentes resultados en vajillas, cristalería, homenaje y utensilios. Cosmicmatic es el lavavajillas definitivo.